¡Hello foodies! Ya tengo nueva receta. Es arroz tres delicias con unos cuantos cambios. El principal, que no lleva arroz, lo sustituyo por coliflor. Dale una oportunidad, está buenísimo. Así que yo, si me acompañas, tengo mucha jarana. Estos son los ingredientes. Arroz de coliflor, maíz, guisantes, un huevo, mirin, vinagre de manzana, si tienes de arroz mejor, aceite de oliva virgen extra, soja, salsa de ostras, un poquito de sal. Os enseño dos maneras de hacer el arroz de coliflor. Una es rallando. Yo lo hago con el rallador de la mandolina. Si tienes un rallador un poco más grande, mejor avanzarás más rápido. Mirad qué textura queda. Parecen granitos de auténtico arroz. La segunda manera, os esperaríais que era esta. Con una picadora, separo los arbolitos y a triturar. Fijaros en la textura y el color. Parece un auténtico arroz bomba, del mismo Delta de Lebron. Lo hago en varias tandas, de tres o cuatro arbolitos por vez, para que el corte sea lo más homogéneo posible. Le añado unos pellizcos de sal. La sal, en este caso, se utiliza como agente deshidratante. Unas vueltecitas con la espátula y un reposo mínimo de 20-30 minutos. Preparo un plato con un colador. Vuelco el arroz de coliflor. Se trata de que escurra todo el agua al plato. Desecho el agua que ha escurrido. Este es el resultado. Ayúdame a crecer. Suscríbete. En una sartén tipo wok, añado un chorrito de aceite. Lo reparto bien y dejo que coja temperatura, para que no se pegue el huevo. Ahora ya añado el huevo con una espátula de silicona o de madera. Lo revuelvo bien, a modo de huevo revuelto. Puedes revolverlo antes de echarlo. Lo reservo. Limpio la sartén y echo otro chorrete de aceite. Añado los guisantes, cuando está bien caliente. Salteo. El truquillo de esta receta es este. En un buen salteado. Añado el maíz. Vuelvo a saltear. Que se mezclen bien los ingredientes. Y añado el mirin. Que es un vino japonés. Parecido al sake, que se utiliza para cocinar. Salteo y voy a por el arroz de coliflor. Lo vuelco completo. Ahora ya solo queda mezclar bien todos los ingredientes. Y una última cosita. Que es añadir el chorrete de vinagre. Aproximadamente dos cucharadas. Un toque de espátula. Y en un par de minutos, en lo que reduce el vinagre, echo la soja. Unas seis cucharadas. Una de salsa de ostras. Revuelvo bien. Salteo otro poquito. Esta vez para que se mezcle. Y añado el huevo que tenía reservado. Lo troceo un poco. Lo mezclo bien. Y listo. Me lo llevo a montar el plato. Un montaje sencillo con un molde de aro. Y este es el resultado. ¡Que aprovechen! ¡Que aprovechen! ¡Que aprovechen! Gracias.